Si eres un conductor que asiduamente afronta viajes largos en coche a la hora de elegir un vehículo de renting deberás guiarte por aquellos que garantizan no sólo la comodidad sino también la calidad de la conducción y la seguridad. El espacio que ofrece y la capacidad del maletero es importante pero sobre todo no pierdas de vista la suspensión o los neumáticos. Desde CDRAS te recomendamos que elijas aquellos que ofrezcan un sistema de suspensión suave ya que filtrarán mejor los baches y las irregularidades que pueda haber en la carretera. De esta forma el viaje te resultará mucho más cómodo. En cuanto a los neumáticos es de vital importancia llevar unos adecuados y con el dibujo en perfecto estado y fijarnos en el tipo de goma montada dependiendo de la época del año o de los territorios por los que vayamos a circular. De ello dependerá la seguridad de los ocupantes del vehículo y la comodidad del propio viaje. En Redmover han seleccionado para nosotros algunos de los coches que nos pueden resultar más cómodos a la hora de emprender un viaje largo. El DS7 Crossback es una opción interesante debido a sus asientos de grandes dimensiones y por su ambiente confortable y tecnológico. El Peugeot 5008 es otro SUV de siete plazas que ofrece una conducción suave y confortable gracias a su suspensión bien equilibrada y a la insonorización del habitáculo. El punto fuerte del Opel Grandlan X es su versatilidad ya que podemos utilizarlo tanto en el día a día como para viajes largos. Pero si lo que queremos es un vehículo práctico y modular, el Citroën Berlingo siempre es una gran opción que nos permitirá llevar equipaje extra de gran volumen para realizar excursiones al campo o incluso irnos de camping sin sacrificar ningún utensilio por falta de espacio.